Para poder facturar las ventas que realizas desde tu cuenta, vas a necesitar cargar la información fiscal de tus clientes. Para hacerlo, tienes dos maneras, para clientes nuevos y clientes anteriores. Si estás creando un cliente, basta con que completes la información de la empresa adicional a la del contacto. Cuando ingreses el nombre, da clic en crear. El sistema te abrirá esta pestaña y en la parte de abajo podrás ingresar los datos fiscales. Si estás trabajando con un cliente previo, solamente localízalo en la parte de cartera de clientes e ingresa su ficha. Aquí encontrarás el apartado de Resuelves Sociales. Completa los datos y guarda los cambios. ¡Listo! Con ello, el sistema validará que la información es correcta y ahora podrás generar facturas a este cliente.